Música Se dice que anteriormente se les había indicado que tenemos el producto físico, puramente del sistema de agua potable y la parte sanitaria que se complementa con lo que es la letrina. En esta comunidad de Chica. ¿Este proyecto a cuánta gente va a beneficiar? Fíjese que estamos manejando aproximadamente unas 500 personas. ¿Esta aldea no tenía ningún tipo de servicio de este tipo, de servicio básico? No, ninguno. Hemos tenido bastante acompañamiento por parte de la municipalidad de Tutiapa. La administración de Don Basillo, por ejemplo, a quien yo la verdad personalmente le agradezco bastante su apoyo y toda la logística que él prepara con los compañeros acá técnicos, administrativos y la parte de lectores de los diferentes departamentos. ¿Y para cuándo se tiene contemplado que esté terminado el proyecto? El proyecto va bastante avanzado, bastante avanzado gracias igual a la gestión comunitaria y toda la participación comunitaria que se viene teniendo. Creo que se lleva un 70% de manejo y específicamente el mes final para este, si no lo conozco. ¿El monto de la inversión? Es un capital que sí se maneja a través del informe, ¿verdad? Y no cuento los datos más que decirle que este proyecto físico lleva contemplado un proyecto integral de manera de, en la parte de capacitación puramente, lo que son los módulos de organización comunitaria, fortalecimiento comunitario, educación sanitaria ambiental y la parte de administración, operación y mantenimiento del agua, que es donde queremos que los comunitarios pues aprendan a autosostener sus proyectos físicos, ¿verdad? Entonces, a la par de esto, va todo el proceso educativo.